Felicidades a los pasantes 2023 de la Virgen María de Urcupiña Edwin Juan Vargas Barientos, Gladys Magre de Vargas e hijos de Embran y Sebastián, por ella, por la pasante Gladys, por ella, por ella, por ella, por ella Muévanse, muévanse, muévanse con bajón Por ella, por ella, por ella, por la pasante Gladys, por Gladys, andamos Porque yo sufrí por la luz y todo por ella, por ella, por ella Y es la única mujer en la que calma mi serás Por ella, por ella, mi negra se me va cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, por la pico más que tiene que felicitar el agua Y es la única mujer en la que calma mi serás Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Arriba la palma, solo uno Muévanse, muévanse, muévanse con bajón Por ella, por ella, por ella Por las chicas de los bloques Vamos a ver los bloques Porque yo sufrí por la luz y todo por ella Por ella, por ella, es la única mujer en la que calma mi serás Por ella, por ella, mi negra se me va cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, por la pico más que tiene que felicitar el agua Y es la única mujer en la que calma mi serás Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, solo por ella, solo por ella Arriba la palma a todos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Je, je, je Como dice Oruro, como dicen los bloques Je, 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 je Por ella, por ella, por ella Por la pasión de Gladys Eso ¡Cantamos! Solo por ella, solo por ella Correa, corre, solo por ella Correa, corre, solo por ella Sí, sigue la música Hoy día, hoy día es domingo 27 de agosto Estamos con fe y devoción a la Santísima Virgen María de Urcupina Gracias a los pasantes Edwin y Gladys Ahí está, Artvisión, estamos en vivo Ahí estamos transmitiendo en vivo las cámaras de Artvisión Para todo el Facebook, claro que sí Sigue la cumbia, sigue la música Aquí está, el domingo El domingo, el domingo, el domingo, el domingo Arriba, arriba, arriba las palmas, palmas arriba, palmas arriba He, 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 he Mentirosa, mentirosa, en la noche de otro amor Mentirosa, mentirosa, para qué quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en la noche de otro amor ¡Cantamos, cantamos! El domingo ¿Qué pasó el domingo? Me vi en la noche de los dos ¿Dónde, dónde? El domingo En la fiesta de Urcupina Y con nada, todo, todo, todo ¡Horso, cantamos! Arriba, arriba las palmas Arriba las palmas todos Muévanse, muévanse Muévanse con Maroyu Marollo en vivo El bloque más alegre El tumbacito Arriba, arriba, arriba las palmas Palmas arriba, palmas arriba Hey, 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 hey El domingo Oh, Baker Mentirosa, mentirosa, cierta y visto yo Mentirosa, mentirosa, en la tuyo Mentirosa, mentirosa, para qué quiero hablar Mentirosa, mentirosa, en la tuyo ¡Cantamos, cantamos! ¡El domingo! ¿Qué pasó el domingo, Edwin? Y te vi en plazos del otro ¿Dónde, dónde, Gladys? El domingo En la fiesta, en la fiesta Que fue nada más como tu amor Arriba, arriba las palmas Que vivan los pasantes Que vivan ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡El domingo, el domingo! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! En la fiesta, en la fiesta, en la fiesta ¡Cantamos, cantamos! En esto Todo el mundo arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es ¿Dónde están los primeros hombres? A ver, levante la mano Los primeros hombres esta noche Así como Edwin, el pasante Clásicos, 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 clásicos Arriba, arriba las palmas La rollo en vivo Vamos a Ligoruro ¡Avance! 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 ¡Primero hombre! ¡Cantamos! Llorando te vi salir Corriendo desesperada No pudiste contener Tu llanto frente al altar Me buscabas con la mirada Como queriendo encontrar Alor de que te dio El ritmo y el tesoro Arriba, arriba los bandidos ¡Cojo las palmas! ¡Salrilla! ¡Avance! ¡Avance! ¡Cuálvase! ¡Cuálvase ,�malvone! ¡Cantamos! ¡Vuelvanse! ¡Cuálvase! 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 Y llorando te vi salir, corriendo desesperada No pudiste contener tu llanto frente al altar Me buscabas con la mirada, como queriendo encontrar A lo que te dio, el ritmo de sol y amor Arriba, 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 arriba Muévanse, muévanse, muévanse con carollo Primero hombre, cantamos, cantamos, cantamos Hoy tú te casarás, olvidando tu promesa Y mañana recordarás, que conmigo fui Venciste olvidada, que no fue aquella noche Que pasaste junto a mí, con ruedas muy bien Arriba, 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 arriba Muévanse, muévanse, muévanse con carollo Primero hombre, cantamos, cantamos Hoy tú te casarás, olvidando tu mañana Y mañana recordarás, que conmigo fui Y se escuche, vamos todos, todos De mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, con ruedas muy feliz Arriba, 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 arriba Muévanse, 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 muévanse con carollo Vamos a salir de los bloques Muévanse, 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 muévanse Primero hombre Sigue la música Bueno, hay una canción Aquí está Piel morena Piel morena Piel morena Piel morena Piel morena Prepárense Aquí llegó Tu grupo Marollu Para todas las chicas Piel morena Oruro Vamos arriba Muévanse, muévanse, muévanse con carollo Y se me han metido para poder pensar No estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y esto me pone mal Yo no quiero perder Pero tengo miedo que me vuelvan a amar Porque tengo un tín que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perder Cantamos, cantamos Y quiero que ir y no quiero que vivir sin vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Como dice Piel morena Me gusta esa manera Como mueve tu cadera De una forma tan sencilla Como dice Auro Piel morena Quiero dejar de mirarte Tanto deseo de amarte No me quiero enamorar Baila Canta Con tu grupo Marollu Por cariño para los pasantes Edwin Y Gladys Arriba los pasantes Muévanse 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 Para las cámaras de artuición Cantamos Quiero dejarme tiempo para poder pensar No estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y esto me pone mal Yo no quiero perder Pero tengo miedo que me vuelvan a amar Porque te conté que me puedes despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perder Cantamos Cantamos Quiero que y no quiero que es difícil vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Como dice Piel morena Me gusta esa manera Como mueve su cadera De una forma tan sencilla Como dice Piel morena Quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte Y no me quiero enamorar Con cariño Para todos los bloques presentes esta noche Camila Magne La familia Vargas En especial a los pasantes En escenario Que no hay que hacer Que no embargas La misma fe Cantamos Piel morena Me gusta esa manera Como mueve su cadera De una forma tan sencilla Como dice Piel morena Que no dejas de mirarte Porque deseo de amarte No me quiero enamorar Por siempre En tu corazón Tu grupo Maroyú Lo hicimos otra vez Venga El pasito, el pasito Móvanse 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 Aquí vamos de nuevo Venga Tendencia Tik Tok Éxito 2023 Vamos bailando Móvanse 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 Sigue la cumbia Sigue la música Chica del baile 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 Para todas las personas Que les gusta bailar cumbia Maroyú Maroyú Arriba, arriba las palmas Chiquitas hermosa y bonita Me dice que te quiero mi amor Chiquitas hermosa y bonita Me dice que te amo mi amor Cantamos Por ti Yo siento lo mismo También la quiero y la amo Esta flor Es la flor De primavera Vestida de dulce Chiquitas hermosa y bonita Arriba las palmas Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Móvanse 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 con barrio Chica del baile Chica del baile Chica del baile Chica del baile Andamos Él es la chica del baile Más fuerte, más fuerte Mi amor, mi cielo, mi vida Que se escuche, vamos todos, todos Él es la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Arriba las palmas todos Que vivan los pasantes Que vivan Palmas, palmas, palmas arriba Palmas arriba Y este es tu grupo Este es tu grupo Maroyú Arriba, arriba Arriba las palmas Chiquitas hermosas y bonitas Me dice que quiero mi amor Chiquitas hermosas y bonitas Me dice que amo, mi amor Cantamos Por ti Yo siento lo mismo También la quiero y la hago Es la flor de primavera Bebita y dulce Y dulce Marigua y dulce Adiós بambaじゃない Marigua ¡Anigua! 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 ¡Búamá ! ¡Búamá! ¡Búamá ! Búamá ! ¡Búamá ! Odio Chica del baile Chica del baile —¡¡Quieta del baile! Andamos Eres la tija del baile, mi amor, mi cielo, mi vida Eres la tija del baile, mi amor, mi cielo, mi vida Arriba las palmas, palmas arriba, 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 arriba Guépase, guépase, guépase con barullo ¡Eso! Y todo el mundo arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sigue, 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 sigue la música ¿Dónde están las enfermeras? Levante la mano a ver las enfermeras Enfermera, ayúdame Las mujeres que curan el corazón Las mujeres que sanan las heridas ¡Eso! Las enfermeras de los bloques, claro que sí Los bloques más alegres Esta noche, para Arpición Aquí está Esta canción se llama Enfermera 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 ¡Sí! Llegaron los recuerdos Y en escenario ¡Mahoyú! ¡Mahoyú! ¡Hey! 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 ¡Vente! 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 Para todas las enfermeras, a ver ¡Espacito, espacito! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mahoyú! Y cuando en la calle siempre te encuentro linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida se va acabando por un beso tuyo No sé qué hay ¡Wah! ¡Aquí te cuidas! ¡Vida y amores! Sabes que tú eres la que quiero Siento que mi vida se va acabando por un beso tuyo No sé qué hay ¡Arriba las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba las mujeres! 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 Cuando en la calle siempre te encuentro linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida se va acabando por un beso tuyo No sé qué hay ¡Wah! ¡Arriba las mujeres! Así te cuidas ¿Vida y amores? Sabes que tú eres la que quiero Quiero que mi mirada se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Arriba las palmas, palmas arriba Arriba, 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 arriba Vamos arriba las mujeres Vamos arriba los bloques El pasito Puro movimiento, puro movimiento Tu party, tu party, sí, sí, sí Barón Cantamos Espérame, no me hagas sufrir Espérame, no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Espérame, no dame de tu amor Espérame, no me hagas sufrir Espérame, no me hagas llorar Júrame la pena del corazón Espérame, no dame de tu amor Para todas las enfermeras, de la familia Tardas, familia Magno, vamos arriba. Y la vueltita, esa vueltita, y la vueltita, 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 vueltita. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Sí, sigue la música, sigue la música, sigue la cumbia.